Mera mami Te acuerdas cuando antes le dábamo con el Pa arriba, pa abajo, lento, lento Pa arriba, pa abajo, lento, lento Pa arriba, pa abajo, lento, lento Achomami esos movimientos Pa arriba, pa abajo, lento, lento Pa arriba, pa abajo, lento Pa arriba, pa abajo, lento, lento Y si se pone de espaldes porque quiere poto Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala. Va a dejar que se afloje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala.